A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobre mi pie Y como algo sobrehumano te imaginé Y la verdad fue solo tuyo, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, sí, sí, llame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, haz... No sé qué será de mí De mí, yo no sé qué será